Oh yeah, aunque diga un gran infante, andaluzes levantao, perdón que no me levante, pero soy menos sentao, bueno ya poné de pie, y a dejar de tontería, venga una, dos y tres, que bonita Andalucía, vamos a ponernos serio, que vamos a cantar el mismo, los andaluces queremos, volver a ser lo que fuimos.